Ya, ya parece bien Buenos días, soy José Luis Ramírez Un gran entusiasta de los automóviles Comparto ese entusiasmo con mis hijos Y sobre todo es una forma de tener la compañía de la familia Este es un Ford 47 Este es un Apicó 1956 Y aquel es un Hot Trot 1929 Realmente somos grandes entusiastas Y más que nada lo compartimos con la familia Ya habían nacido socorreros Les agradezco mucho la entrevista Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Puedo? Tenemos una instalación ¿Por qué? Son tan malos o tan fuentes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son tan malos o tan fuentes Gracias.